hola que tal amigos bienvenidos a drtec tv y si de nuevo les voy a enseñar este vídeo en el último siento que no le hice suficiente justicia a cómo instalar una mica para cámara entonces como pueden ver primero vas a limpiar algunos incluyen este pequeño trapo de microfibra y vas a limpiar el polvo vas a quitarlo después vas a proceder con el número uno el número uno tiene un poquito de solución para limpiar esta que abro aquí venía un poco seca pero aún tenía un poquito de solución y eso ayuda a quitar la grasa de los dedos esa que se embarra y que deja tus huellas digitales esa es la que hay que quitar porque porque esa grasa va a hacer que el pegamento de la mica para la cámara se termina desgastando rápido o no agarre bien y se va a caer y se va a quedar expuesta tu cámara limpiamos bien 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 métete bien en las orillitas donde está el marco de la cámara limpia limpia y quita todas las huellas mientras abro la número 2 les voy a decir por qué vuelvo a hacer este vídeo porque me faltó un paso que hice medio mal en el anterior y quería mostrar en este a ver si queda un poquito mejor la instalación ya que limpiaste con la húmeda limpias con la segunda la segunda lo que va a hacer es secar y quitar el exceso de líquido que también evitaría que se pegara bien la mica no pasemos a esto estas pegatinas algunas te las incluyen algunas no si la tienes excelente si no puedes usar algún tape de buena calidad y lo vas a poner sobre la cámara y levantas y quitas el polvo que haya caído y lo vas a dejar ahí en lo que te preparas para evitar que caigan pequeñas motitas o cosas de polvo no aprovecho para decirte que te suscribas al canal que dejes un like si te gustan este tipo de vídeos y dime qué opinas de este voice over no si es mejor o que grabe la voz en lo que hago el vídeo estas son las micas para cámaras curiosamente no son de cristal son un tipo de plástico entonces se instalas cambiando como que cada mes tiene un mes y medio más o menos desde que puse la primera ahora aquí es el paso que no dije es mucho más fácil despegar a la mitad el plástico y ya de ahí guiarte ponerlo encima como pueden ver ahí tape un poco y retiras el plástico de abajo y listo sólo la pones hacia abajo y ya que pueden ver que no deja ningún tipo de burbujas y queda completamente a ras pueden ver ahí que quedó muy muy bien instalada de hecho me gustó mucho más esta que la primera que puse simplemente por haber hecho eso jalado el plástico de abajo hasta la mitad y colocar y después retirar todo el plástico que haces después pues simplemente pasas con el trapito y presionas para que quede bien 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 fijado y sellado ese plástico estas micas son bastante útiles porque así no se te raya tu lente que aunque sea Gorilla Glass 5 van a ver esa prueba ahorita en unos días con el cristal templado líquido se raya el Gorilla Glass 5 se raya porque no es invencible no es resistente pero aún así se te va a rayar y es mucho más fácil y barato que se te raye esta mica que se te raye el lente de la cámara no el lente de la cámara te vas a dedicar vas a tener que abrir tu dispositivo quitarlo es es todo un show en cambio con esto pues con el trapito 1 el trapito 2 tu trapito para limpiar el polvo ya quedó lo cambias estas micas valen cerca de 100 pesos el mercado libre por dos paquetes de 4 por 150 si no me equivoco más el envío no si tienes envíos gratis por tu nivel de mercado puntos pues mucho mejor no afecta para nada en cuanto a la resolución de la foto ni a cómo se ve eso sí ya que tengo un rato y que esté algo rayado tu mica si va a ser más borrosas tus fotos y tus vídeos entonces te recomiendo cambiarla una vez cada mes mes y medio dependiendo que tanto esté de rayada no si no está casi rayada pues no tiene necesidad de cambiarla otra cosa esta es la cámara del red mi 8 a para que vean una prueba de vídeo un poquito más larga no me parece que los colores están muy bien muy bien este mostrados no no se ven nada pálidos y ahí pueden ver que la cámara del redmi note 7 sigue viéndose muy bien con la mica sería todo suscríbete deja un like si te gustó comenta que quieres saber más y nos vemos en otro vídeo